Soy la ingeniero Carmen Silva, coordinadora del área de industrias alimentarias. Somos del Instituto Manuel Arevalo Cáceres de Los Olivos. El día de hoy venimos a presentarnos aquí a la feria Viabilizando la Oferta Normativa 2022-1. Estamos representando a la especialidad de industrias alimentarias y podemos visualizar, tenemos variados productos del área de productos de granos, productos de fruta, productos lácteos, algunos quesos, yogur, néctares, pastelería, algunos licores que han venido a representar. Los jóvenes estudian carreras técnicas de tres años en los turnos diurno y nocturno. Estamos ubicados en Los Olivos, en Avenida Los Olizos, cuadra 9. También en la institución tenemos computación informática y enfermería técnica.